Reciban todos un cordial saludo, que sean ustedes y sus familias bendecidos una vez más. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por estar aquí en este canal, canal que es de una gran bendición. En esta hora vamos a hablar de algo muy importante, pero para las personas que no me conocen, yo soy el hermano Cristóbal Flores, un siervo llamado a predicar la palabra del Señor a tiempo y a distiempo. Un siervo que confía ciegamente que Jesucristo es el Señor y que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por ti y por mí en la Cruz del Calvario. Yo quiero decirte en esta tarde que no es casualidad que tú estés viendo este canal en este momento. Dios quiere hablarte de tu vida. Solamente permite, solamente siéntate, aunque tengas muchas cosas que hacer, aunque tengas mucha prisa, aunque no tengas paz y gozo en tu corazón, siéntate. Quizás hoy es el día que Dios quiere hablarte de tu vida. Quiero decirles que es para mí siempre un gran gozo. Es de mucha bendición el poder traer esa palabra fresca, esa palabra verdadera que está aquí en este libro, en este libro. Porque todo lo que está en este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice la historia que Dios usó un periodo de 1.600 años e inspiró por el medio del Espíritu Santo a más de 40 hombres para que pudiera ser escrita la Biblia. Y fue escrita en muchos idiomas. Y Dios ha permitido que el hombre traduzca la palabra de Dios en los diferentes idiomas para que nadie tenga la excusa de decir, yo no entiendo esto porque no está en mi idioma. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios ha proveído las herramientas, como sea la televisión, la radio, las Biblias, todos los medios sabidos y por haber, el Señor los ha puesto en nuestro alcance para que su bendita palabra sea expuesta y nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oídores. Yo siempre digo en mis predicaciones que nosotros no tenemos que ser solamente oídores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora, en esta tarde traigo un mensaje que el Señor ha puesto en mi boca y en mi corazón de que hagamos un análisis juntos, tú y yo hagamos un análisis juntos porque muchas personas han aceptado al Señor, tienen muchos años de andar en los caminos del Señor y continúan siendo igual. Entonces, por medio de la palabra vamos a encontrar, vamos a encontrar esas respuestas. A veces, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que entrar en la palabra para darnos cuenta cuáles son los frutos o qué frutos estamos dando. Yo llamé al mensaje de esta manera. Realmente te has encontrado con Jesús. Realmente te has encontrado con Jesús. Y lo pregunto así, porque todo aquel que se ha encontrado realmente con Jesucristo ha cambiado, ha sido transformado, ha sido renovado, ha sido limpiado, ha sido justificado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que de él derramó en la cruz del Calvario es suficiente. Es suficiente, pero si realmente nos hemos encontrado con Jesucristo. La lectura de este día la encontramos en el libro de Lucas, San Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Búscalo ya en tu Biblia. Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y dice la palabra de Dios así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba verle quién era Jesús, ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado y decimos robado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, Dios Todopoderoso, vengo a ti, Señor. Te pido en esta tarde, mi Dios amado, que puedas tú abrir el corazón, la mente, el entendimiento de toda aquella persona que está viendo este canal en este día. Porque no es casualidad, tú tienes un propósito. Tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. Mi Dios amado, tú quieres hablarle a tu pueblo. Señor, permite que seamos hacedores, mas no oídores de tu palabra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que la explicación que voy a dar a continuación sea de acuerdo a lo que tu corazón piensa, Señor, a lo que tu corazón dice, Señor, a lo que sea tu voluntad, no mi carne, mi Dios Todopoderoso. Gracias, te doy en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a entender lo que a veces no entiendo. Gracias, mi Dios, mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Miramos aquí, hermanos, dos cosas importantes. Vamos a ir un poquito a la historia. Vamos a ir un poquito a la historia para que tú entiendas de dónde viene este capítulo que acabamos de leer. Este párrafo de la Biblia que acabamos de leer habla de un varón. Este varón se llamaba Saqueo. Yo quiero decirte, para que entendamos un poco de historia, en aquel tiempo, las personas que tenían un puesto público alto, en el caso Saqueo, Saqueo era un publicano, publicano era, quería decir, jefe de los recaudadores de impuestos. Y quiero darte otro dato para que tú sepas de dónde venimos. Saqueo era el jefe de Mateo, el apóstol del Señor, Mateo. De ahí lo levantó el Señor y lo sacó y lo llamó a seguirlo. Saqueo era el jefe de Mateo. Normalmente estos hombres eran los que cobraban impuestos exagerados, prácticamente robaban al pueblo. Y Saqueo era el jefe de muchos de ellos. Habían dos cosas. Era, tenía un hombre, este hombre tenía una posición grande y era rico. En aquel tiempo, cuando un hombre tenía estas dos características, tenía un puesto público alto y era rico, dice la historia de que él caminaba adelante y sus siervos, sus sierpientes atrás. Y estos hombres nunca podían correr. Caminaban erguidos, orgullosos y sin mirar a los lados. Caminaban, eran, se sentían que eran personas únicas. Lo que vemos acá, donde nos habla la palabra de Dios, que este hombre se dio cuenta que Jesucristo iba a pasar por su ciudad. Y este hombre, la multitud era tanta que seguía al Señor Jesús, que no, él como era bajo de estatura, no podía, no alcanzaba a verle. No alcanzaba a verle. Y dice la palabra de Dios que este hombre, como no alcanzaba a verle y el Señor la multitud lo seguía, dice la historia que este hombre empezó a correr y a correr y a correr. Algo que no debería ser, porque tenía dos cosas que lo distinguían de toda la demás gente. Era un hombre público, era un hombre público, era público y aparte de eso que era público, era rico. No le importó ser público y ser rico y empezó a correr. Y sucedió una cosa más ahí en esta historia. Fue y se subió un árbol, un árbol, un psicómoro. Y esperó que el Señor Jesús pasara por ahí con la multitud. Mire cómo el propósito de Dios, quiero que usted siga la secuencia de los acontecimientos en esta historia de que el hombre no le importó ser rico ni tener una posición alta y empezó y corrió y se fue detrás de la, adelantarse a la multitud y se subió a un árbol. Cuando Jesús, dice la Escritura, llegó a aquel lugar viendo hacia arriba, imagínese toda la gente que conocía a Saqueo, mirarlo subido a un árbol. Aquí quiero que hagamos una pausa y analicemos, Saqueo corrió, que no lo hacía normalmente un hombre de su categoría ni de su prestigio. Corrió Saqueo y aparte de eso se subió a un árbol. ¿Sabe qué? Este hombre tenía sed realmente de que Jesús lo encontrara. Y miren cómo lo que dice la palabra, que cuando el Señor Jesús le vio y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Nosotros tenemos que ver si realmente Dios nos ha hablado y nos ha dicho que es necesario que poseen nuestras casas. Porque cuando nosotros humillamos nuestro corazón y venimos a los pies de Jesús, del Señor Jesús, con una humildad, con una actitud de que no somos nada, con una actitud de que Él es todopoderoso, Él va a venir ante nosotros. Pero si no nos despojamos del orgullo, si no nos despojamos de nuestra posición o de nuestros teneres, cuando te digo despojarnos no me refiero a tirarlos, me refiero a que lo hagamos a un lado y que miremos que Dios es absoluto y que lo que tú tienes te lo dio Dios. De Él es todo lo que tú tienes, todo lo que posees. Pero nosotros vamos a ver acá en la Escritura, dice la Escritura que Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínense, no le importó correr, no le importó subirse al árbol de Cicomoro, no le importó humillarse, no le importó lo que la gente iba a decir. Porque imagínense, toda la gente que iban siguiendo al Señor Jesús conocían a Saqueo, que era un hombre poderoso, que era un hombre rico, y a Él no le importó eso. A Él le importó ver a Jesús, encontrarse con Jesús. Pero algunos de nosotros somos cristianos cuando vamos a la iglesia. Pero cuando estamos en reuniones familiares con personas muy importantes o en reuniones sociales, desconocemos al Señor Jesús. El Señor Jesús no está en la fotografía. Pero este no fue el caso de Saqueo. A Saqueo no le importó que lo miraran encima de ese árbol, no lo miró tantas cosas que perder su prestigio. No le importó nada de eso. Saqueo estaba seguro de lo que él quería y de lo que él iba a ganar. Y miren lo que dice el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban. Cuando tú, yo quiero decirte esto, cuando la gente, conmigo se han llevado muchas sorpresas, los que me conocen, de cuando era un muchacho o después de que era un muchacho, que yo venía aquí de los Estados Unidos y venía y mi vida era un desorden, era un perdido, era un borracho, un infiel, alguien que no conocía a Dios, alguien que confiaba nada más en lo que había en mi cuenta bancaria. Porque yo te quiero decir, no solamente hay dos, tres personas que les sucede eso, a mucha gente, y ese es el problema número uno del hombre, que confía en sus riquezas. Muchas personas piensan que en sí el tener dinero o riquezas o propiedades o bienes, eso no te va a dejar entrar al cielo. Yo te quiero decir esto y Dios me ha dado esta escritura para que la comparta contigo y tú entiendas que no es así, no es así. Tus propiedades, tus bienes, lo que tú tienes, eso no es ningún problema para que tú entres al reino de los cielos, el problema es si tu corazón está ahí, si tu primer amor es el dinero si tienes un problema. Y quiero aclararte esto, hermano que me ves o hermana que me ves, que mucha gente, hay doctrinas que le han extraviado, lo han confundido en este sentido, que han dado una sentencia contra la gente que tiene bienes materiales, han dado una sentencia de decir, este rico no va a entrar al reino de los cielos porque la palabra dice que es más fácil que entre un rico, que entre un camello por una aguja aguja no es la aguja de bordar, es una aguja de una puerta muy pequeña que había en Israel, puertas que se llaman aguja muy pequeña, es más fácil que entre un camello por una puerta de esas pequeñitas porque tenía que hincarse y entrar de rodillas y un camello no lo va a hacer, es más fácil que pase un camello por una puerta de esas pequeñitas que entrar un rico al reino de los cielos, pero yo te quiero decir, eso ha sido mal interpretado porque en sí lo que se refiere es que si, aquí vamos a ver la transformación cuando realmente te has encontrado con Jesús, aquí la vamos a ver porque lo que sigue encontramos aquí que a ver de esto todos, todos dice, murmuraban y criticaban tanto a Saqueo como al Señor Jesús porque decían que ha entrado a posar con un hombre pecador, a mí mismo a veces familiares, a veces amigos me critican porque yo tengo a personas que conozco que tienen bienes pero yo no me les acerco para que me den a mí nada, yo me les acerco para darle la palabra de Dios, yo me les acerco para presentarles el Evangelio de Jesucristo porque para eso he sido llamado para presentarle el Evangelio de Jesucristo a toda persona que esté enfrente porque yo le predico a los que tienen bienes, a los que no tienen bienes, a los que conocen al Señor Jesús, a los que no lo conocen, a los que no creen en el Señor, a todos, por igual, el problema es que tú como siervo o tú como sierva de Dios te acerques a una persona solo para ver el beneficio que vas a obtener, no, yo vengo a dar palabra de Dios porque a eso me ha mandado el Señor y a todos los siervos verdaderos del Señor nos ha mandado a que demos palabra de Dios, a que busquemos al perdido pero ya no buscamos al perdido sino que buscamos al arbolito que tiene frutitas a ver que sacamos de ahí, ahí está el problema, entonces encontramos de que todo el mundo estaba murmurando y criticando al Señor Jesús porque había entrado a hospedarse con un hombre pecador, vea usted hermano y hermana que me ve en esta tarde la actitud de saqueo la actitud de saqueo tiene que ser la actitud suya y la actitud mía ¿por qué? si usted viene a los pies de Cristo no me venga con cuentos hermana y hermano de que no puede hacer ciertas cosas mire lo que hizo saqueo y de ahí vamos a analizar cómo debe ser usted y yo entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algún y si en algún he defragdado alguno si en algo perdón he defragdado alguno se lo devuelvo en cuatro veces aquí viene esto se da a veces también hermanos para un malentendido lo que viene el malentendido aquí cuando cuando personas usan la palabra de Dios para chantajear a otras personas para su propio beneficio han interpretado que la escritura dice que si yo tengo muchos bienes tengo que venderlos y repartirlos a los pobres hermano lo que aquí está diciendo la palabra de Dios o hermana que me ves es que este hombre había hecho su capital explotando a los pobres entonces como él encontró a Jesús Jesús lo encontró a él entonces vino vino a surtir efecto el cambio de cuando toda persona viene a los pies de Cristo hay un cambio genuino y verdadero en la persona este dijo dice voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres porque él les había robado a los pobres y si alguno le he robado dice deliberadamente se lo devuelvo cuatro veces como es posible de que nosotros vengamos a los pies de Cristo y no hagamos lo que hizo Saqueo si yo en mi vida antes de ser cristiano le robé a alguien yo tengo la responsabilidad por Dios de pagarle yo tengo la responsabilidad si no tengo como pagarle de una vez tengo que decirle hermano o amigo te debo voy a hacer un plan de pago voy a tratar de pagarte en cuotas voy a tratar de pagarte despacio pero te voy a pagar pero no hacemos eso nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo los pecados son cancelados y el Señor lo dice pero las deudas no yo te quiero decir esto si tú antes de ser cristiano y venir a los pies del Señor debías tienes que pagar tienes que ahorrar la deuda no puede ser que digas como yo soy nueva criatura mis deudas quedaron atrás también alguien te enseñó mal el Evangelio de Jesucristo la palabra de Dios dice dad al César dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César si debes tienes que ser lo que hizo Saqueo en el versículo en el verso 9 encontramos que Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham mira nosotros hemos aprendido a categorizar y a discriminar a aquellos que tienen bienes o los hemos visto como un medio para satisfacer nuestros deseos materiales y de ninguna de las dos maneras es correcta porque tú y yo hemos ido a llamar hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios a tiempo y a distiempo y tenemos que ir tenemos que hacer la gran comisión ¿qué dice la gran comisión? ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda captura no dice no dice la palabra de Dios ir y predicar la palabra a los pobres a los ricos no porque los ricos tienen dinero y no necesitan de Dios claro toda criatura que anda extraviada toda criatura que está en el camino equivocado se le tiene que predicar la palabra de Dios ahora lo que no es correcto es que escoge solamente una élite social para hablarles de la palabra de Dios y aquellos que son pobres los dejes a un lado porque aquellos no te pueden dar un regalo porque no te pueden atender bien o porque no tienen aire acondicionado en su casa para recibirte en el tiempo de los apóstoles en los tiempos que el señor vino y que anduvo con sus apóstoles no había aire acondicionado no habían carros no había agua helada no habían comodidades y ellos caminaban millas distancias para llevar el evangelio a Jesucristo entonces si tú te llamas siervo o sierva del señor tienes que hacer a él tienes que ser igual a él caminar como caminó él caminar buscar al perdido buscar al perdido encontrar al perdido yo quiero compartirte algo de mi vida personal había estado orando mucho tiempo mucho tiempo al señor yo oro al señor por mucha gente alguien me llama y me dice hermano tengo un problema ore por mi familia ore por mi hijo ore por mi esposo lo hacemos pero en esta ocasión tenía ya un tiempo bastante de estar orando por mi hermana mi hermana es menor que mi ella no conocía al señor y el domingo llegué a ver a mi madre y me dijo mi madre hijo me gustaría que oraras por tu hermana pero como yo miraba muchas veces había orado con mi hermana yo podía ver la apatía en su rostro yo podía ver la apatía que permitía que yo orara por ella por educación pero no era algo que le nacía en su corazón y yo le dije a mi madre si madre te voy a complacer y empezamos a orar ¿sabe qué? el señor tocó el corazón de ella es que ese era ese día a veces nosotros queremos que la gente se convierta al señor en el día y en el lugar que nosotros queremos y no el señor tiene escogido a un siervo que él va a usar y un lugar y un momento me dio un gozo tanto que lloré lloré de gozo hay personas que lloran de tristeza yo lloré de gozo en ver que las promesas del señor son fieles en ver que el señor es fiel en ver que cuando uno de la familia si quiere está en el camino correcto el señor Dios todopoderoso da promesa y él me dio promesa y él me dio promesa que cada uno de mis hermanos que cada uno de mi familia iban a venir a sus pies ya hay en mi familia tengo dos hermanos y ahora una hermana que ya sirven al señor ahora tengo mi otra hermana mayor le estoy orando al señor le estoy orando al señor para que a mi Dios todopoderoso ahora le estoy orando a mi Dios todopoderoso por mi madre por mi abuela yo le digo a mi Dios así como tú tú me encontraste a mí como encontraste a saqueo así como tú me sacaste del fango yo te pido Dios todopoderoso que por medio de tu espíritu toques el corazón de ellos yo te quiero decir tú puedes haber estado orando o estás orando no sé cuál es tu situación Dios la sabe tú debes de estar orando hace mucho tiempo por esta persona yo te digo una cosa Dios te va a responder no desmayes continúa orando continúa creyéndole al señor y yo te digo la persona por quien tú estás orando ya estaba en las manos del señor estaba bajo la promesa yo tengo todavía mi hijo mi hijo tiene 21 años él no conoce al señor y sabe qué yo lo he reclamado para el ministerio yo no le he pedido al señor solamente que mi hijo se convierta y confiese en sus labios que Jesucristo es el señor yo le he pedido algo más a mi Dios yo le he pedido más a mi Cristo y le he dicho señor Dios todopoderoso yo quiero que mi hijo sea un siervo tuyo yo quiero que sea un ministro tuyo un pastor un predicador yo quiero que él vaya a las naciones y diga mi padre se desvelaba orando por mí y yo soy el fruto de la promesa dada por el señor a mi padre yo le he dicho al señor no permita señor que yo me vaya de este mundo sin ver que cada uno de mi familia te sirve porque yo un día quiero decirte mi casa y yo servimos a Jehová esa debe ser tu oración yo no sé qué problemas tienes tú pero esa debe ser tu oración no sé si estás orando por tus hijos si estás orando por tu esposo si estás orando por tus hermanos si estás orando por tu madre continúa orando porque sabes que cuando nosotros estamos de rodillas entonces somos grandes entonces somos altos porque el señor Dios todopoderoso cuando nos humillamos y clamamos y decimos Abba Padre él está ahí con nosotros he visto la mano de Dios moverse en mi vida he visto sanidades por medio de mis manos he visto milagros he visto liberaciones en mi poco caminar con el señor yo te digo no creas que vengo con perfume de santo o de apóstol no no vengo con eso soy fiel al señor y tomo un día a la vez y tomo un día a la vez porque mira mira lo que dice el salmo 212 el salmo 112 hace una declaración tremenda de que si nosotros somos fieles si nosotros somos leales aquel 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 que que nos libertó aquel que nos dio la vida él nos bendecirá dice el salmo 112 bienaventurado el hombre que teme al señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en el señor en el señor lo verá el impío y se irritará corregirá los dientes y se consumirá esa es la promesa de dios bienaventurado el hombre que teme al señor y en sus mandamientos se deleita yo te digo vengo de ver cosas de que el señor por gracia por misericordia ha hecho yo te digo lo mismo que ha hecho y que me ha usado nosotros somos instrumentos del señor somos martíos para romper cadenas somos martíos para romper fortalezas para romper huestes principados satánicos en el nombre de jesús todos se caen esos muros esos yugos pero sabes que tenemos que ser fiel necesitamos necesitamos ser fiel porque de otra manera somos somos nada somos nada yo te quiero decir para terminar mi mensaje esta tarde que el verso 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido si tú no conoces a cristo quiero que sepas que él te ama y que él te está buscando dice el señor he aquí estoy a la puerta yo llamo el que ha el que abre la puerta de tu corazón él entrará dice yo cenaré con él y él conmigo no permitas no te pierdas la oportunidad de conocer a jesús te has dado la oportunidad de conocer al enemigo y de andar en la vida sin ningún rumbo has andado en la vida como un barco sin capitán date la oportunidad de conocer a jesús si no lo conoces y si tú ya hiciste la confesión de fe y vas a una iglesia entregale realmente tu corazón a aquel que es fiel aquel que murió en la cruz del calvario aquel que murió por las rebeliones tuyas por tus pecados y los míos confía en el señor confía sé bienaventurado porque dice bienaventurado el hombre que teme al señor y en sus mandamientos se deleita porque dice en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita y bienes y riquezas hay en su casa dice su justicia permanece para siempre ni tendremos temor a malas noticias de la economía o de lo que sea para terminar quiero hacer una oración y quiero que cierres tus ojos conmigo si crees en el señor cierra tus ojos conmigo y pon estas pon las peticiones que tú quieres abre tu boca y háblale al señor padre en el nombre de Jesús vengo esta tarde ante tu presencia señor yo te pido señor que tú señor vengas bendiciendo señor y escuchando las peticiones que tus siervos están haciendo en este momento en este momento yo declaro señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús bendición que la prosperidad que el amor que la gracia que viene de ti esté sobre cada familia Dios Todopoderoso si hay problemas en el matrimonio señor pon tu mano sobre ellos señor si hay problemas en el hogar con los hijos Dios Todopoderoso si hay problemas económicos señor yo te pido señor que la artesa esté llena siempre señor de alimento y aceite Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús yo cancelo toda enfermedad para esas personas que están llorando para las personas con problemas en sus órganos internos como la matriz Dios Todopoderoso a esas mujeres que están llorando porque no pueden concibir un hijo en el nombre de Jesús si está viendo este programa sé fértil en el nombre de Jesús Dios Todopoderoso gracias señor personas que están con cánceres Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús yo cancelo que la sangre de Cristo Jesús queme cautarice y cancele todo cáncer Dios Todopoderoso en la vida de mis hermanos y hermanas y sobre todo y sobre toda cada persona que está viendo este canal en el nombre poderoso de Jesús bendigo la vida de cada familia de cada hermana de cada hermano de cada persona que han visto este programa Dios Todopoderoso continúa Dios Todopoderoso trayéndome señor a este país señor a dar esa palabra esa palabra fresca esa palabra que viene de ti mi Dios amado en el nombre de Jesús bendigo Dios Todopoderoso Juticalpa bendigo Aulancho y bendigo Honduras señor Dios Todopoderoso inclina tu oído señor y alarga tu mano de poder sobre este pueblo gracias una vez más mi Cristo en el nombre de Jesús gracias hermanos y hermanas por haber escuchado por haber estado viendo este programa que mi Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo que la paz de Dios de Padre Hijo y Espíritu sea con ustedes hoy y siempre les amo en el amor ágape de Dios Amén